Unas 20 personas resultaron lesionadas en un vuelco de bus con ruta Matagalpa-Río Blanco. Según medios locales, el autobús se volcó la mañana de este viernes donde viajaban aproximadamente 70 pasajeros, incluidos menores de edad. La unidad de transporte también iba cargada de mercadería con destino a Río Blanco. El accidente ocurrió en el empalme de San Francisco a Sacián Ramón, lugar al que llegaron miembros de instituciones de socorro para brindar asistencia a los lesionados. El empalme de San Francisco, carretera hacia el municipio de San Ramón, una unidad de transporte colectivo que cubre la ruta Matagalpa-Río Blanco, que acababa de salir a eso de las 8 y 45 de la mañana, se volcó acá antes de llegar a la garita del empalme de San Francisco, unos 300 metros buscando el municipio de San Ramón. Hay al menos unas 60, 70 personas que viajaban en esta unidad, de acuerdo a lo que nos dicen. Ya personas que han sido, que han resultado pues afortunadamente ilesas de este vuelco de bus, han resultado sí con algunos golpes, al menos unas 20 personas con golpes leves. Solo nos dicen que una señora presentaba una herida en su cabeza y fue trasladada en un vehículo particular hacia el hospital Escuela César Amador Molina. Algunos pasajeros fueron trasladados en condición estable en vehículos particulares. Se calcula que unas 20 personas resultaron lesionadas de forma leve tras el vuelco. Sin embargo, hasta el momento no hay cifras oficiales de parte de las autoridades. Empezó a ir de un lado y nos fuimos. ¿Iba lleno el bumbum? Iba lleno, sí. ¿Cuántas personas le calculo? No le podría decir, pero sí iba lleno. ¿Y ahí uno encima del otro? Uno encima del otro, sí. Gracias a Dios, solamente dos heridos nada más. ¿Dos heridos? ¿Qué llevaban esas? ¿Por qué les miró a esas personas? ¿Qué llevaban? ¿Heridas en la cabeza? No, solo en la cabeza, sí, unas heridas así, pero leves. ¿Y usted? No sé, me duele el cuerpo, pero todo, no, no sé. ¿Lleva mercadería usted? Sí. ¿Para dónde va? Para Mui Mool. ¿Para Mui Mool? ¿Siempre viaja? Sí, siempre viaja. En el accidente no se reportan víctimas mortales y se presume que el autobús presentó fallas mecánicas y el daño de unos de los ejes. De acuerdo con testigos, el bus tenía poco tiempo de haber emprendido su viaje cuando ocurrió el accidente, donde tanto bomberos como agentes policiales se movieron para dar cobertura al accidente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.